Anda ven y dame un beso que tú bien lo sabes que por ti yo muero Gracia le doy a la vida si cada mañana mi vera te tengo Tú eres la que a mí me cuida, la que a mí me mima, la que vela el sueño Y llena de paz mi alma, no hay mayor tesoro, mirar tus ojos yo te digo guapa Te juro mi vida que a nadie querido como a ti, te quiero Tú serás pa' mí, yo seré pa' ti nuestro amor eterno Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar, el calor y la naque, se quieren pa' toda la vía Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar, el calor y la naque, se quieren pa' toda la vía Y eres tú, quien llena mi vida de amor y de luz Quien cambia el rumbo de mi corazón Enamorado de ti, de ti estoy yo Y eres tú Quien llena mi vida de amor y de luz Quien cambia el rumbo de mi corazón Ay enamorado de ti, de ti estoy yo Ay te quiero y por ti muero Cada mañana al despertar, el calor y la naque, se quieren pa' toda la vía Bueno, pues estamos en esta tarde, aquí reunidos Que nos sentimos muy gozosos y muy dichosos porque nos ha acontecido algo en nuestra casa Que nos han venido a pedir a una sobrina mía, carnal Hija de mi hermano de Javier Y estamos todos muy contentos porque en realidad somos todos familia Y estoy lleno de gozo y de alegría de estar en este acontecimiento Porque vamos a celebrar una pedida de mano Y le hemos dado, no la mano, le hemos dado toda entera Entonces eso es lo que tengo que celebrar Y celebrar un pedimiento Bueno, pues como bien ha dicho el Antonio, el tío de la chica Que al mismo tiempo somos familia Y somos, más no podemos ser ya Porque llevamos muchos años donde hemos emparentado anteriores Así que, ¿qué quiero decirles? Pues que yo también estoy con mucha alegría Porque por parte de ellos, ella es mi nieto Y por parte del que se pide también y que se ha pedido Es mi nieto Y que por parte doble, yo me llevo doble alegría y doble bendición El otro paio de la criatura El otro paio de la criatura ¿Dónde está el abuelo de la criatura? Aquí está Más aquí adelante, abuelo Este también es abuelo del novio Que está también focoso y alegre por estar aquí Y todos los hermanos son hermanos Yo, lo único que acabo de decir A mi compadre y mi cuñado Dale un abrazo Voy a buscar a la novia A mi compadre y mi cinturadora Hoy se une esta pareja, se han unido por amor Ellos encienden la llama, ellos tienen la pasión Venga una alma, dueña de mi mundo Me nació mi alma, y una muerte a mí Vamos a llamar al nieto ahora, que me trae Que vivo al cielo, que sea un noviazgo Un amor eterno Se lenta un perdimiento como yo sé Se pide entrar rilando a tu corazón Un marcelor De la luz de la tierra, que la tierra, que la tierra Que vivo al cielo, que la tierra, que me trae Que vivo al cielo, que vivo al cielo ¡Que son dos marquéses! No hay que ir a los aguantes a los dos, así que ya nos digan el pie final. No hay que ir a los aguantes a los dos, así que ya nos digan el pie final. No hay que ir a los aguantes a los dos, así que ya nos digan el pie final. No hay que ir a los aguantes a los dos, así que ya nos digan el pie final. No hay que ir a los aguantes a los dos, así que ya nos digan el pie final. No hay que ir a los aguantes a los dos, así que ya nos digan el pie final. No hay que ir a los aguantes a los aguantes a los dos, así que ya nos digan el pie final. No hay que ir a los aguantes a los dos, así que ya nos digan el pie final. No hay que ir a los aguantes 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 a los agu ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Esa manería que se mete en la caberla Lo que tú quieras, pero lo que me tienes tú Yo pongo lo que te toca ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 para que la música es mucho más que un concierto para mí, de lo que sale adentro significa más un sustento cuando llega a mi con mis caerles, se va a dar el gol si tú tú me quedo escuchando claro, pero vive la campana y me volvió, y padecen una salada, no tiene la llave y si te va a hacer el cielo, te lo voy a dejar y si te va a dejar, y si te va a dejar y como se me resulta, y como se va a hacer el pan, y yo voy a dejar y ya te voy a dejar, y ya te voy a dejar y ya te voy a dejar ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora que está un poquito más calmada la cosa, vamos a ver cómo están estos gitánicos de contentos. Venga, vamos con la abuela. Esta abuela está muy, muy orgullosa, esta abuela. Porque yo lo que siempre he deseado es que quedara un nieto con una nieta. Y le he conseguido dando gracias a Dios. ¡Gloria a Dios por ello! Bueno, pues vamos a ver con la otra. Y estamos muy contentos con esta boda tan bonita y va a ser de bendición. Dios os bendiga. Pues nada, decir que estoy muy contenta de que se hayan pedido mis dos sobrinos y que estoy muy orgullosa y muy feliz. Bueno, pues orgullo y felicidad resalta por todos los sitios. Bueno, pues ahora vamos a ver con el padre del novio. A ver qué nos cuenta. Bueno, pues qué decir otra vez. Aquí estamos. En 20 días estoy disfrutando de lo que el Señor me ha dado. Dos nueras que no hay quien las aguante. Muy contento porque esta segunda nuera que Dios me ha dado ha sido el segundo regalo. Así que estamos gozando y disfrutando de estos momentos. Pues yo soy la madre de la novia y estoy gozando con mi sobrino, que va a ser una pareja de Dios. Y es el broche de oro de mi casa, que ya no me quedan más para casar. Que es una alegría, que estoy muy contenta de tener otra hermana más. Y que se la pasen muy bien y que lo disfruten. ¿Qué dices? Que no soy su paímo. Ah, soy tu nieto. Es mi paímo y estoy muy contento porque este pedimiento es muy bonito. Pero lo malo es que sean casi gente paímos las cosas. Doy gracias a Dios en esta tarde por estos momentos tan bonitos, familiares y que es una bendición esto. Porque hay nota de alegría, la felicidad, la gitaninura. Y todo lo que está aconteciendo hoy aquí es para darle gracias a Dios porque más gitano y más bonito ya no puede ser todo. ¿Amén? Así que Dios te bendiga. Nelo, que eres un fenómeno. Gracias, Onder, gracias. Bueno, pues ahora aquí tenemos al hermano. Este sí que es el hermano, ¿eh? Ojo, ahora no me confundo. Pues nada, estamos aquí. El pedimiento de mi hermano que es un orgullo, una gozada. Queda todo entre familia. Y de verdad que hacen una pareja espectacular. Mi prima es como mi hermana. Me la gozo con los dos. Es como que estoy gozando, en una nube estoy. Bueno, estoy muy contenta porque se pide mi cuñado. No, pero es con mi mejor amiga, que somos dos amigas para dos hermanos. Y estoy muy contenta. Estoy muy contenta con este pedimiento que he cogido a mi sobrina, que es una buena niña. Y estoy muy feliz que disfruten y se quieran mucho los novios. Pues que sean una pareja muy feliz, que hacen una pareja perfecta. Y solo pido que le vaya bien a todos. Bueno, pues aquí tenemos al padre de la novia. Aquí tenemos al padre de la novia. Pues sinceramente, la alegría que hay dentro de mí no cabe. Es más la alegría que hay que lo que me cabe en el cuerpo. Porque él es sobrino y ha sido todo en familia. Y entonces la alegría que hay no se puede comparar a ninguna cosa. Y estoy muy contento. Bueno, pues aquí tenemos al abuelo. A ver qué nos cuenta el abuelo. Pues bien, aquí estamos. Que es una bendición este pedimiento. Estamos con mucha alegría, mucho gozo. Creemos que es del Señor a 100%. Y que se va a usar inclusive el Señor de ellos en el ministerio, en lo que sea. Pero el Señor les va a usar para la gloria de Dios. Y por eso estamos. Y luego por lo familiar que es. Gozando en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Nada, pues que estamos aquí disfrutando de la bebida de mano de mi sobrina. Hemos bailado, hemos cantado, hemos bebido. Aquí estamos con la familia y ahora vamos a cenar, si nos dan. Que la estamos pasando muy bien. Aquí vive la familia. Y nada, que sea para muchos años. En esta celebración, muy tranquilos, muy bien. Aquí de nuevo estoy con mi consuegro, como la otra vez anterior. Juntos los dos. Y la verdad, pues que en poco tiempo seguimos celebrando pidimiento. La otra vez fue el nieto mayor, hoy el nieto más joven. Y también, por parte de la novia, nieta también mía. Así que, ¿qué puedo decir? Pues que estoy muy feliz y muy gozoso por poder celebrar esta unión en este pidimiento. Así que, señores, los que me escuchen, ya pueden entender la alegría que tengo. Pues estoy de acuerdo aquí con mi consuegro, de que este año parece que pinta muy bien. Porque en lo poquito que llevamos de año, pues ya llevamos dos celebramientos de dos peticiones de mano. Y además, dos peticiones de mano que se han hecho con mucha alegría. Y con muy buena armonía, que no ha sido nada obligado, sino con muy buena armonía y una atmósfera de gozo. Y también, este año se presenta con muchas bendiciones, porque Dios nos da el privilegio de que vamos a ser abuelos. Yo voy a ser abuelo por parte doble, por parte del hijo y por parte de la hija. Y bueno, pues estas son cosas que la vida nos brinda, de peticiones de mano, de estar en la familia juntos, compartir las alegrías. De peticiones de mano y nacimientos de niño. Y aquí hemos salido un poquito a tomar una ráfaga de aire para coger nuevas fuerzas y entrar para adentro. Pues bueno, ¿qué decir? Otra alegría más en la casa. Otro sobrino, como un hijo, con una sobrina, que es como otra hija, que les he visto crecer a los dos. Y siempre han sido una bendición de hijos. Alegría de la familia, alegría del tío y alegría de todos. Un saludo y que lo disfrutéis todos, nuestra felicidad. Muchas gracias. Muy bien, va muy bien. Ahora mismo va muy bien todo. Estamos preparando las mesas para cenar, que estamos gozando. Yo voy a decir, ya que no me hayan dicho, soy mi hermana, mi hermano y todo muy bien para gozar. Gozamos todos. Me está matando a sangre fría, mi cuerpo se va a la deriva, el punto está de naufragar. Déjame echar anclarse en tu cuerpo, porque soy un marinero cansado de navegar. El tiempo ya ha hecho unido en mi memoria, soñar contigo es una historia, en la que temo despertar. Si despierto y tú no estás conmigo, a mí me dan escalofrío, mis ojos rompen a llorar. Y siento que brilla más el sol cuando despierto, se paro las manillas de raro, impaciente, pero yo, pa' jurarte amor eterno. Dime amor, una de plata, dame amor, que tengo el cuerpo frío, sol, dame calor. Dime amor, una de plata, dame amor, que tengo el cuerpo frío, sol, dame calor. Dime amor, una de plata, dame amor, que tengo el cuerpo frío, sol, dame calor. Dime amor, una de plata, la señorita Nike Ponce. Dime amor, una de plata, dame amor, que tengo el cuerpo frío, sol, dame calor. Dime amor, una de plata, dame amor, que tengo el cuerpo frío, sol, dame calor. Dime amor, una de plata, dame calor, que tengo el cuerpo frío, sol, dame calor. Dime amor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, que estoy a tu lado. Los vientos del solar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Esta abuela está muy, muy orgullosa. Estoy disfrutando de lo que el Señor me ha dado Es una bendición este pedimiento Y estoy muy contento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video